Te doy la bienvenida al canal Cocinando con la Ticha Lorena y a una nueva receta. Hoy voy a preparar la llamada bebida milagrosa, ya que nos ayuda a prevenir diabetes, regula la presión arterial, es antioxidante, también nos ayuda a bajar de peso. Es buenísima para mantener nuestro sistema inmune en buen estado. Tienen listos los ingredientes. 250 mililitros de agua. Vamos a usar una cuarta parte de este chayote, el jugo de medio limón, media varita de apio. Lo primero que vamos a hacer es cortar el chayote, lo vamos a dejar con todo y piel. Y el jugo de limón lo vamos a poner con las semillitas, ya que ahí es donde se concentra la mayor cantidad de vitamina C. Esta bebida está súper llena de vitaminas y minerales. Solo le retiré la semillita al chayote y también corté el apio. Ahora vámonos a poner los ingredientes en el vaso de la licuadora para ir a licuar. Ya lo tenemos listo, ahora solamente vamos a servir. Tómalo en ayunas y verás los resultados. Es buenísimo. También es un poderoso laxante. Bueno, gente linda, ha llegado el momento que más me gusta, el de la probadera. Voy a probar por ustedes para ver qué tal quedó. Es súper refrescante, riquísimo, no tiene mal sabor. Es como si te estuvieras tomando una limonada. Bueno, yo aquí me quedaré tomándome este licuado porque no es jugo, ya que va en la licuadora. Para obtener toda la fibra del chayote y del apio. Te doy las gracias por acompañarme hasta el final de la receta. Te espero en una próxima. Cuídate. Sabes que cocino con mucho amor y cariño para todos ustedes. Bye. 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 Bye.